Dios no lo quiera Pero presiento que has dejado de quererme En estos días se te nota diferente Se han vuelto frías tus caricias de repente Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes otros amores Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Que me está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes otros amores Si tienes otros amores Pero te estoy perdiendo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma ¿Qué me está cifrada en tu cariño? ¿Qué me estás repitiendo? Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres?